Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Continuando con los tutoriales de Power Query, hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos unir varias filas de una tabla en una sola celda. Agruparemos en función de una columna, explicando paso a paso los detalles y opciones para utilizar el editor de Power Query. Este ejemplo nos ayudará a unir varios correos en una sola celda, sin la necesidad de hacerlo de manera manual y quedando en automático al momento de actualizar nuestras tablas. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, empecemos. Ok, en este tutorial voy a explicarles cómo podemos nosotros, a través de Power Query, al momento de tener nosotros una lista, en este caso del ejemplo que les voy a mostrar, una lista de correos, cómo nosotros podemos, al utilizar lo que es la herramienta de Power Query, todas estas filas celdas, colocarlas solamente dentro de una celda, como está aquí en esta imagen. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es la herramienta de Power Query. Bueno, primero que nada, primero tenemos que tener una tabla, o más bien de la tabla que tengamos, tenemos que convertirla, estos datos, en una tabla. Ahora, ahorita esto no tiene nombre, no tiene nada, lo que vamos a hacer es seleccionar todo lo que es nuestra base de datos, la que tengamos, y con Control T, vamos a crear una tabla para que esto tenga encabezados. Aquí le vamos a dar a aceptar, y con esto convertimos en tabla a nuestra base de datos. Ahora, ya que tenemos una tabla, vamos a empezar con lo que es la edición de Power Query. Bueno, seleccionan su tabla, en cualquier parte le dan clic, nos vamos a ir a lo que es en el menú de datos, hay una parte que dice desde una tabla. Aquí, desde una tabla, le vamos a dar clic, y este en automático nos va a abrir lo que es el editor de Power Query. Vamos a esperar a que habla. Ok, una vez aquí dentro del editor, lo que vamos a hacer es a transformar esta tabla. Primero que nada, vamos a agregar una sola columna. Ahora, vamos a agregar aquí una columna, una columna personalizada. Ahorita les voy a mostrar el porqué. Solamente coloquen el número 1. Lo voy a dar a aceptar. Esta la voy a poner a la izquierda, o no importa ahorita dónde lo coloquen, simplemente es para que vean que vamos a tener un solo valor. Esto es para tener un solo valor de todos estos correos. Bueno, ya que agregamos nuestra columna con el valor solo de una unidad, lo que vamos a hacer es, dentro de inicio hay una parte que dice agrupar por. Nosotros le vamos a dar clic aquí. Y lo que vamos a hacer es agrupar por la columna que acabamos de crear, en este caso la que dice personalizado. Después lo que vamos a hacer es, aquí en donde dice operación, vamos a seleccionar la opción que dice todas las filas. Aquí no se llena nada, no está para llenar. Y lo que vamos a dar es aceptar. Obviamente, al momento de dar este paso, aquí se van guardando los movimientos. Va guardando el histórico de cada paso que vayamos dando dentro de Power Query. Ahora, aquí como pueden observar, solamente se hizo, está colocado dentro de esta celda toda la información que aquí se ve. Ahora, para el siguiente paso, para nosotros poder unir todos estos correos que representan esta tabla, ahora vamos a agregar. Dentro de agregar columna, vamos a hacer una columna personalizada. Aquí en esta columna personalizada, voy a colocar lo que es el recuento. Y voy a concatenar. Para concatenar, voy a llamar entonces el encabezado de este correo, que aquí está el encabezado, que se llama correo. Y voy a agregar lo que son los corchetes. Y voy a escribir correo. Cierro, en este caso, el otro corchete. Y con esto voy a representar lo que es una unión de recuento más correo. Y le voy a dar a aceptar. Se acaba de crear una nueva columna. Esta columna se llama personalizado.1, porque no le he puesto nombre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle clic aquí donde están las flechitas. Y vamos a decir la opción que dice extraer valores. Se va a revivir este cuadrito. Y lo que nos está diciendo aquí, es al momento de abrir esto, es como vamos a unir todos los correos, con qué delimitador vamos a separar uno de cada uno del otro. Pueden ser dos puntos, coma, signo, ninguno, punto y coma, espacio, o alguno personalizado. En este caso, como son correos, y lo que yo quiero es que concatenar cada uno de ellos, y para yo poder mandar un correo, al momento de hacerlo de un hotmail, de un gmail, para poder distinguir entre un correo y otro, tengo que poner el que dice punto y coma. Voy a dar a aceptar. Vamos a ver cómo carga el editor. Y parece ser que ya tenemos nuestra parte concatenada. Entonces, aquí le voy a cambiar el nombre. Voy a poner correos concatenados. Y listo. Esta ya no la necesito. La voy a borrar. Y ya tenemos nuestra información. Bueno, ya nada más por último, me voy a aquí la parte de inicio. Y donde dice cerrar y cargar, le voy a dar cerrar y cargar. Y se me abre una nueva pestaña con el cuadro. Aquí con este cuadro, lo que vamos a ver es que ya están concatenados todos nuestros correos. y lo que los distingue uno del otro es el punto y coma. Voy a cortar esta tabla y la voy a pegar aquí para que puedan ver la diferencia. Voy a hacer un poquito más grande aquí la información. y listo. Entonces, de tener la información en cada renglón, lo que estoy haciendo ahora con Power Query es colocar cada correo concatenado con punto y coma y el siguiente correo, punto y coma y así sucesivamente. Esto me sirve para poder yo unir todos mis correos cuando mando información y lo tengo en una lista. Al momento de utilizar Power Query, puedo unir cada uno de ellos. Ahora, al principio les dije que que de preferencia tuvieran, crearan una tabla. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí yo voy a colocar ahora por decir un séptimo correo. Voy a copiar este mismo que está aquí y le voy a cambiar o le voy a borrar este dato. Voy a darle a actualizar dentro de mi tabla de Power Query nada más con el clic derecho y vean, ya se actualizó el correo que dice EIR28. Aquí aparece. Entonces, cada que ustedes agreguen un correo, de hecho aquí ya los tengo cargados. Los voy a cortar y los voy a pegar. Entonces, ya tengo ahora 107 correos. Y si yo los quisiera concatenar, nada más le doy actualizar. Voy a quitar este correo. Voy a ponerlo acá. Y ya tenemos todos nuestros correos concatenados en una sola celda. Listos para mandarse cuando hagamos sesión dentro de nuestro Gmail, nuestro Hotmail, el Yahoo o cualquier de ustedes o cualquier cuenta que ustedes tengan. ya nada más copian en la opción de para quién mandar y ya tienen todos los correos en una sola celda de un listado de de correos. Y solamente utilizando Power Query en un solo clic actualizamos y tenemos toda nuestra base de datos en una sola celda. Espero que les haya gustado el video y vean cómo utilizando esta herramienta poderosa de lo que es el Power Query se puede unir varias celdas así como les mostré en este ejemplo. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Déjen en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.